Aseguran que la paz se construye con pasos concretos como el que se generó en la isla caribeña, en el que además salieron derrotados quienes pretendían regresar a la violencia. Es un triunfo, es un avance y lo puedo decir como historiadora, como mamá, como venezolana, como hija, que la paz se construye con pasos muy concretos, que sean sistemáticos y que efectivamente las partes políticas son las responsables de poder garantizarnos a todos nosotros que esa paz se materialice en hechos concretos, para que vivamos felices como pueblo libre independiente que somos y que merecemos. Hemos logrado que aquellos actores que permanentemente han estado pensando en agendas violentas sean incausados nuevamente hacia la constitucionalidad y que obviamente todos aquellos planes externos que pretendieron socavar la institucionalidad y el Estado venezolano, sencillamente han fracasado. Asimismo señalan que se desmontan distintas matrices y se reconoce al CNE como institución garante de la democracia. El simple hecho del acto del diálogo desmonta muchas matrices de carácter mediático como la ilegitimidad de los poderes, por ejemplo. El reconocimiento al poder electoral que se dio tras la firma de esos dos acuerdos, desde mi punto de vista es el mayor triunfo. La oposición es muy embustera, no cumplen, pero los logros, si se hacen logros reconociendo a Venezuela como un país democrático, un país soberano, un país con respeto a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro elegido por el poder popular, por Venezuela. Total que esperamos que los logros sean positivos para el país y para todo el mundo. A pesar de la firma de los acuerdos, aseguran que el pueblo seguirá alerta para consolidar la paz y hacer respetar la constitución y las leyes en el país. Juan Pablo Palma, La Noticia. Juan Pablo Palma, La Noticia.